¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Kunz y como siempre los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a dibujar a Dipper, Mabel y Pato, todos ellos en un mismo dibujo. Y bueno, vamos a empezar nuestro dibujo ya que está bastante tardado, ya que son los tres dibujos. Bueno, vamos a iniciar primero, vamos a hacer el copete de Dipper. Vamos a hacer algo así como un corazón de este lado, después vamos a hacer la parte de su cachucha, que va más o menos así. Aquí en esta parte vamos a bajar una línea y después vamos a hacer el primer ojo, hacemos este círculo, hacemos por aquí el ojo de Dipper. Dipper, enseguida vamos a hacer su nariz, de esta manera, hacemos una pequeña línea aquí que es de su ojo y vamos a hacer el siguiente ojo, que nos queden más o menos los dos al mismo tamaño y los puntos que nos queden igualitos. Después vamos a hacer las cejas, hacemos dos líneas de esta manera y a un costado del ojo hacemos esa otra pequeña línea. Vamos a hacer ahora la boca, hacemos esta línea, vamos a hacer los dientes y en la parte de abajo hacemos la lengua. Después vamos a hacer el gran cachete de Dipper, más o menos hasta donde termina la boca a esta altura. Enseguida vamos a hacer parte de su cachucha, vamos a tomar una línea desde aquí y vamos a empezar a dar vuelta hacia acá. Después vamos a hacer otra línea más de este lado, que es parte de su cabello, vamos a hacer la parte de arriba de su cachucha, más o menos así de esta manera. Hacemos esta línea y en la parte de aquí vamos a hacer el botón de su cachucha. Después vamos a hacer las patillas de Dipper, hacemos algo así como si fuera una doble U y hacemos su oreja. Bajamos un poco aquí, después vamos a hacer parte de su chaleco en esta parte, que nos va a dar más o menos hacia la cabeza de pato. Ya que tenemos esa parte vamos a hacer el brazo de Dipper que está sosteniendo una linterna. Entonces nos vamos hasta esta parte, hacemos por aquí el dedo, vamos a bajar una línea, hacemos aquí esta parte algo redonda, subimos un poco y hacemos los dedos. Vamos a hacer tres dedos únicamente, que están bastante fáciles, son apenas unas pequeñas bolitas. Hacemos la linterna como si fuera una copa. Aquí hacemos otra pequeña línea, hacemos dos líneas aquí con un pequeño círculo. Después hacemos una línea acá y cerramos esta línea. Continuamos con el brazo de Dipper, subimos de esta manera, hacemos la manga de su playera. Aquí vamos a hacer el cuello. Y después en la parte de la oreja, un poquito hacia acá, vamos a hacer la parte de su chaleco, que nos va a dar más o menos a la oreja de pato. Así que vamos a hacer aquí la oreja para que no nos estorbe. Ahí está, continuamos con la cabeza de pato. Hacemos la otra oreja de esta manera. Como ven, yo lo estoy haciendo bastante fluido y es lo que hace que los dibujos se vean mucho mejor. Si detenemos el plumón, se van a ver las líneas interrumpidas. Bueno, continuamos con el cachetín de pato a esta altura. Después vamos a hacer aquí la pata de pato. Hacemos esta línea, la pezuña. Después nos vamos hacia los cachetes, más o menos a esta altura de aquí. Hacemos dos líneas más o menos iguales. Vamos a hacer ahora la nariz. Ahí está, aquí hacemos una línea casi derechita. Y aquí hacemos algo así como dos semillas. Ya está listo. Aquí vamos a hacer el ojo. Vamos a hacer el otro a la misma altura. Pero a este le vamos a hacer un círculo que se note menos en su ojo. Después vamos a hacer el otro cachete de pato de esta manera. Y vamos a empezar con Mabel de este lado. Antes vamos a hacer una línea más o menos aquí. Y vamos a hacer los dedos de Mabel que está tomando la barriga de pato. Ahí está. Continuamos con la barrigota de pato. Vamos a hacer una línea larga de esta manera hasta su otra pezuña. Y hacemos la pierna. Ahora, más o menos abajo de esta línea vamos a hacer una V. Y hacemos la otra pezuña. Por aquí vamos a hacer la otra pata. Junto con su pezuñita. Esta se ve un poco más chica porque está en la parte de atrás. Bien, ya que tenemos esta parte aquí, vamos a hacer el hombro de Mabel. Aquí hacemos esta línea. Vamos a hacer ahora esta otra línea. Y vamos a hacer también su oreja. Vamos a hacer la oreja redonda, más o menos así, que nos dé hasta el hombro. Ya que tenemos la oreja, vamos a hacer esta línea, que sería el cabello. Vamos a bajar esta línea hacia acá. Y aquí vamos a empezar con los ojos. Antes vamos a hacer una línea larga. De esta manera. Vamos a ir dando un poco de vuelta hacia el cabello de Mabel. Mabel, ahí está, y llegamos más o menos a ese punto. Ahora, en la parte de la oreja de Mabel vamos a hacer su listón o diadema. Hacemos estas dos líneas. Y enseguida vamos a hacer aquí en esta parte lo que sería el otro brazo de Dipper. Con una línea de su camiseta. En esta parte vamos a hacer aquí como un gallito, que al parecer es de Mabel. Y en esta parte hacemos parte del cabello de Dipper. Bien. Ahora, vamos a hacer el rostro de Mabel. Vamos a iniciar con el primer ojo. Vamos a hacer un círculo más o menos grande a esta altura. Ahora, hacemos un punto y hacemos los párpados que lleva en la parte de abajo. Después hacemos la nariz. De esta manera. Y vamos a hacer ahora el otro ojo, que nos quede más o menos al mismo tamaño. Hacemos igual otra línea. Y su ojo. Después vamos a hacer las cejas, que van en esta parte. Y hacemos las pestañas. Vamos a hacer únicamente dos líneas. Esta la vamos a hacer aquí en esta parte. Ahora vamos a hacer la boca de Mabel. Hacemos esa línea. Vamos a hacer el cachete, que viene más o menos desde aquí. Y vamos a hacer esta línea hacia acá. En esta parte hacemos otra parte de su mejilla. Y hacemos la boca. Esta está un poco más sonriente. Hacemos los dientes y vamos a hacer también sus brackets, que lleva Mabel. Ahí está. Hacemos la lengua de este lado. Y después vamos a hacer el cuello de su suéter, que es un cuello de tortuga. Ahí está. Con algunas líneas. Hacemos aquí dos. Aquí hacemos una. Por último, vamos a hacer el brazo de Mabel. Y hemos terminado nuestro dibujo, camareras. Nos hace falta una línea por aquí. Pato, nos hace falta otra línea hacia acá, que es de su boca. Y ahora sí, hemos terminado nuestro dibujo. Ahora vamos a marcar nuestras orillas para que el dibujo se vea muy chulo. Y mientras marcamos nuestras orillas, vamos a mandar algunos saludines. El primer saludo es para Zoe el Pro. Él es uno de mis seguidores favoritos. Y aparte está en el clan de Kunz Kunz, clan de Clash Royale. También mando un saludote para Abraham Art. Le mandamos un saludote también. A Ludwin Ávila, Pilar Aparicio. Y saludos también para Teaxa Torres, Héctor Daniel Elías Heredia. Y un saludo también para Mac777, el canal Improvisado 2. A todos ellos les mandamos un saludote. Bueno, vamos a continuar marcando nuestro dibujo para que se vea muy chulo. Mientras marcamos, también los quiero invitar a que me envíen sus dibujos para el nuevo video de dibujos de suscriptores del canal de Kunz Tattoo. Ya me han enviado bastantes, pero todavía tenemos chance hasta los 50 mil suscriptores. Es el límite. Así que manden sus dibujos. Vamos a continuar marcando. Marcamos aquí toda la orilla de Pato. Igual también me pueden poner en sus comentarios qué dibujos les gustaría que haga. Ahí, póngamelo en los comentarios, camaradas. Ahí está. Marcamos el cachete de Mabel. Mabel, el ojo. Nos vamos hasta su cabeza. Y después con la gorra de Dipper. Ahí está. Creo que eso es todo, camaradas. Hemos acabado. Únicamente vamos a marcar un poco más la orilla de cada uno de ellos. Es decir, vamos a marcar toda la orilla de Mabel para que se vean todos separados. Vamos a marcar la orilla de Pato. De esta manera. Marcamos por aquí hasta su barriga y su pata. Ahí está. Ya hemos terminado nuestro dibujo, camaradas. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, camaradas. Gracias.